La araña La araña se protege Levantando sus patas, retrocediendo, levantando sus patas y retrocediendo. El bicho El bicho se limpia su cara. Limpiando y lamiendo, limpiando y lamiendo. La oruga La oruga se arrastra lentamente. Pasa lentamente a través de la pantalla. La cigarra Las cigarras están subiendo por el árbol. La café es más rápida que la que tiene alas. La lombriz Las lombrices están deslizándose alrededor. Lentamente deslizándose, lentamente deslizándose. La araña La araña se protege El bicho El bicho se limpia su cara La oruga se arrastra lentamente Las cigarras Las cigarras están subiendo por el árbol. Las lombrices están deslizándose alrededor. La